Hablemos de un aterrador caso llamado Hello Kitty. Este caso habla de una chica que fue cruelmente torturada hasta que acabaron con su vida. Pero eso no es lo aterrador, sino que su cabeza, o lo que quedaba de ella, fue puesta dentro de una muñeca de Hello Kitty. ¿Pero quién era esta chica y por qué le hicieron eso? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. En 1999, una joven llamada Fan Man G, de 23 años, trabajaba como animadora en un club nocturno llamado Romance Villa. Este club se encontraba en Hong Kong, en China. En ese lugar solían ir frecuentemente criminales, adictos y miembros de la triada, el cual es un grupo criminal muy famoso en China. Y uno de los clientes más famosos de esta chica era el socio de la triada. Este hombre se llamaba Chan Man Lok, con el cual la chica mantuvo relaciones por aproximadamente dos años hasta que cometió un grave y terrible error. Una noche decidió robarle su billetera que tenía aproximadamente 4 mil dólares. La joven fue descubierta y la obligaron a devolver el dinero. Y no solo eso, sino que también tenía que pagar una gran cantidad de intereses. Obviamente, esta chica no tenía los fondos suficientes para pagar la deuda que había adquirido. Así que Chan Man Lok, junto a dos secuaces, decidieron secuestrar a esta chica. Al principio, el plan de estos hombres era mantenerla encerrada en un departamento hasta que encontrara la forma de poder pagar la deuda. Y para eso la cedaron con una sustancia nociva muy potente y adictiva. Pero conforme pasaron los días, los planes de los hombres fueron cambiando. Y así fue como empezaron a torturarla. Los días pasaban y las torturas iban en aumento. Incluso una niña de tan solo 14 años, que era la novia de Man Lok, que lo iba a visitar al departamento, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y en vez de que actuara como una persona normal con raciocinio, simplemente se sumó a las torturas. Increíblemente, ella ayudaba en esos actos realmente crueles. Le tiraban aceite hirviendo en los pies entre todos. Incluso la golpeaban con un palo. Solían orinarle en la cara y luego la obligaban a beber lo que quedaba en el piso. Y en una ocasión llenaron con excremento una caja de zapatos y se lo dieron para que coma, sin que existiera la posibilidad de que ella pudiera negarse. Esto es un acto totalmente cruel, totalmente inhumano. ¿Qué pasaba por su cabeza como un ser humano pueda hacer algo así? ¿Hasta dónde llega ese momento en el que se convierte en una persona totalmente inhumana? De no tener empatía por un ser viviente, por un ser humano. Yo me pregunto cómo pueden hacer algo así y simplemente no tener algún tipo de remordimiento. Fíjense, eran tan crueles que cuando no tenían nada que ver en televisión, simplemente la colgaban y la golpeaban con una barra de hierro hasta que se cansaban. Luego se iban a jugar videojuegos como si nada hubiera pasado y dejaban a la pobre chica colgando. Eran unos verdaderos monstruos. Le desgarraron las partes íntimas, las cuales electrocutaban y también hicieron pedazos sus senos amortidas. Debido a todo esto que les estoy contando, una mañana esta chica simplemente no despertó y Fan Manji finalmente se fue de este mundo. Sin embargo, aquí no terminó todo. Man Lok y sus cómplices pusieron el cuerpo en una tina y lo despedazaron. Le quitaron la cabeza, la metieron en agua hirviendo hasta que se consumió y simplemente quedó la calavera. Este caso está realmente cruel, está muy fuerte. Esta cabeza luego fue oculta dentro de un muñeco de peluche de Hello Kitty con forma de sirena, ya que supuestamente Man Lok era fan de este personaje. Y el resto de esta chica fue comido por los perros callejeros y preparado en sopa caliente para los vagabundos. Lo impresionante es que después de todo esto, los hombres continuaron con su vida como si no hubiera pasado nada. Pero, ¿recuerdan a la niña que tenía tan solo 14 años? Pues resulta que a pesar de que parecía que no tenía remordimientos, pues siempre sí tuvo. Comenzó a tener pesadillas de remordimiento de conciencia y también dijo que tenía pesadillas en donde todas las noches se le aparecía el fantasma de Fan Man G. Fue tanto que la niña no pudo soportar más y acudió a la policía. Ahí les dijo qué es lo que había pasado y quiénes habían participado. Entonces, la policía acudió inmediatamente al departamento. Y al revisar el departamento, encontraron un diente y otros restos que se encontraban en el refrigerador. Es una historia... realmente aterradora. Pero lo que más les sorprendió fue cuando revisaron un muñeco de peluche de Hello Kitty y descubrieron lo que quedaba de Fan Man G. De hecho, es por esta razón que el caso fue nombrado como el asesinato de Hello Kitty. Ahora, debido a la forma en que se deshicieron de Fan Man G, las autoridades no pudieron determinar la forma en que se fue de este mundo. Además, súmenle que los abogados de estos culpables aseguraron que la chica se había ido de este mundo porque había abusado de sustancias nocivas. Y por esta razón, el jurado se negó a declarar que ellos eran los culpables directos de lo que le había pasado a ella. Y en cambio, los acusaron de homicidio involuntario. O sea, que la mandaron al otro mundo por... accidente. Los hombres fueron condenados a cadena perpetua, pero con la posibilidad de salir en libertad condicional. Increíble. Mientras que la chica de 14 años, llamada Afong, recibió inmunidad por haber testificado en contra de su novio. Lo raro es que no la culparon por haber participado en esos actos. Este caso fue tan fuerte que ahora que se los estoy narrando, creo que es el más fuerte que me ha tocado contar hasta ahora. Si no me equivoco. O sea, acaso ya habré contado otro, pero este... Sí, lo siento muy fuerte. Tiene un nivel de crueldad impresionante. De hecho, el juez que dictó la sentencia dijo que nunca en Hong Kong algún tribunal había presenciado tanta crueldad, brutalidad, violencia, perversidad y depravación. Este es uno de los casos que les sigo mencionando que es bastante fuerte y que me impresiona el nivel de... ¿Maldad? Parece sacada de una película de horror, ni siquiera de terror. Pero bueno. ¿Creen que los culpables se merecían ese castigo? ¿O qué clase de castigo creen que se merecen este tipo de personas? Yo no sé. Me sigue impresionando que este caso sea real. ¿A ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo. ¡Pelo!